Bueno, nosotros desde Índigo estamos haciendo la recepción, bien como vos decís, de las fotos. La fecha límite es el 15 de septiembre. Ya hay instituciones que nos están haciendo llegar la foto. Tenemos que recordarle a la gente que tiene que alcanzar la foto aquí en las oficinas de Índigo o bien llevarlas a las cooperativas. Recordemos que es cooperativa Sudeste, Sudecor, Unión y Agrícola. Tienen que traer la foto de la institución. Esto está dirigido a instituciones para que de acá a 50 años, cuando se abra la cápsula del tiempo, esté el recuerdo de las instituciones que conforman la comunidad de Belville. Esa es un poco la consigna y la idea de por qué guardar una fotografía de las distintas instituciones de la sociedad. ¿Las fotografías tienen que tener un tamaño determinado? La fotografía tiene que tener un tamaño de 15 por 21, que es el tamaño estándar que usan los fotógrafos. Y cualquier inscripción, detalle o nombre de las personas que se encuentran en la foto, lo que quieran la institución colocar, tiene que tener no más de tres renglones y tiene que estar incluida en la misma fotografía que nos hacen llegar. Si bien puede haber alguna institución que no lo pueda hacer en la misma foto, que si bien ahora cualquier fotógrafo lo puede hacer, nos pueden alcanzar el material y nosotros acá desde Índigo le podemos hacer el diseño sobre la foto. Se puede hacer. Son las distintas alternativas o bien lo manejan y vienen con la fotografía ya lista. Eso es una aclaración, la foto tiene que ser en papel, no se puede enviar una foto en formato digital. Claro, no, tienen que alcanzarla en papel, ¿por qué? Porque esa fotografía ya va directamente al álbum de fotos que va a ir dentro de la cápsula del tiempo que se va a colocar en la plaza de Belville. ¡Gracias!